¿Qué es lo que la presidenta quiere hacer? Y que lo tenemos que cuidar y respetar y que eso no está haciendo la justicia, no nos está respetando. A las madres que nos roban a los hijos, a las madres que nos matan a los hijos, no están haciendo eso. Que mi lucha no es en vano y pienso y pido a Dios que el objetivo principal, Dios me lo facilite lo más pronto posible, que es encontrar la marita. ¡Gracias! ¡Gracias!